Muy buenos días, nos encontramos con el señor Mauro Mora, director de la Vuelta a la Juventud, Gobernación de Boyacá, Departamento Bicentenario. Cuéntenos, don Mauro, háganos como un recuento de lo que ha sido esta Vuelta a la Juventud. Yo creo que tenemos un balance ciclístico bastante positivo. Arrancamos con 172 participantes, estamos terminando con 98. Ese es un indicador importante de la condición técnica que tienen nuestros corredores menores de 23 años. Para el gobierno de Boyacá, en general, para los patrocinadores que han hecho posible esta Vuelta a la Juventud, es satisfactorio. Observar cómo dentro de los primeros 20 corredores que están en la clasificación general, hay muchos corredores de primer año. Luego eso garantiza que el futuro de este deporte está en buenas manos, va por buen camino. Particularmente hay dos procesos, dos proyectos grandes que se dedican a sacar corredores. Uno es precisamente el Orgullo Paisa, construyendo corredores desde la provincia para que en Medellín se sitúen y progresen. Y el otro es el proyecto que desarrollan en Boyacá, Serafín Bernal y Rafael Acevedo como Orgullo de América. Son los grandes proveedores de ciclistas, los demás tienen la condición de patrocinadores. Entonces uno observa que la Vuelta a la Juventud tiene que dejar dividendos para que en otras regiones del país, el Tolima, Caldas, que está renaciendo, aparezcan este tipo de escuelas en formación. Esa es la invitación y la gran lección que queda de la Vuelta a la Juventud. Nosotros esperamos que en el futuro inmediato se vean las comodidades y en general la organización difuminada para otras condiciones y otras carreras regionalmente hablando. Bueno, uno ve que en estas carreras es para descubrir talentos, inclusive hay técnicos que vienen a esta carrera desechando ojo a ver de dónde extraer ciclistas para sus próximas temporadas. ¿Cuáles ciclistas les parece a usted que en esta carrera se han mostrado muchísimo que antes no habían resurgido? Yo creo que sería injusto empezar a dar nombres porque me parece que es más importante lo que está ocurriendo por representaciones. Por ejemplo, es muy gratificante la aparición de Caldas. Caldas hacía buen tiempo, no tenía una buena representación, sobre todo en estas categorías, y ya tiene tres grandes corredores dentro de los primeros 20. El caso del Tolima. Tolima normalmente ha sido una de las potencias ciclísticas, pero no aparecía en el concierto de la Juventud. Llegó a tener líder, a pesar de que es un equipo de marca, es un líder originario del Tolima. Ya tiene también cuatro corredores dentro de los primeros 30 de la organización. Casos aparte, los de Antioquia y los de Boyacá, pero por ejemplo Cundinamarca, el mismo Bogotá, ya aparecen y despuntan con corredores dentro del primer gran lote de 50 en competencia. Eso nos demuestra que falta un poquito más de apoyo y gestión en las categorías menores para que sigamos surtiendo los grandes equipos de marca, pero que la lucha en las regiones es donde se debe apoyar a los jóvenes. ¿Se cree que hizo falta algo a nivel de la organización dentro de la carrera? Yo creo que debemos llegar a un momento en el que podamos darle más apoyo a los muchachos que vienen por primera vez jóvenes, muchas veces sin las condiciones y el patrocinio más adecuado. Yo creo que debemos conseguir una especie de apoyo neutral, mecánico, un apoyo logístico en hotelería, que le permita a estos jóvenes de las regiones apartadas, de las ligas menores, participar en mejores condiciones en la huerta. Yo creo que ese es un esfuerzo que hay que hacer para que la Huerta de la Juventud dé una especie de subsidio a los corredores de las regiones más apartadas para que ellos puedan participar en igualdad de condiciones a los más organizados. Bueno, señor Mabrú, un mensaje para el campeón de la Vuelta que todavía no se puede confirmar. Yo creo que el mejor mensaje para quien gana la Vuelta de la Juventud es que el futuro apenas despunta, que debe ser la disciplina, el trabajo, la concientización de la profesión que se cogió como ciclista, lo que debe ser el desvelo diario. No se ha ganado mucho, apenas se abre el camino y el ganador de la Vuelta de la Juventud tiene que convertirse en una estrella del ciclismo nacional, pero eso es a base de sacrificio, de punto honor, de esfuerzo y de mucha disciplina.